hola hola aventureros espero que le estén pasando súper 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 bien chicos bueno aventureros las hermanitas han estado tratando de que yoloriana sea real y si chicos siguen con la misión ayer inventaron un baile a la canción que ella hicieron de yoloriana y le explican a mariana y a yolo que todo esto es para que yoloriana sea real y que van a seguir con esa misión bueno es que nosotras creamos un baile de la canción de yoloriana que en serio para que yoloriana sea real para ver qué what the fuck que te gusta de verdad mariana fue la cómplice principal de la broma ya ideó la broma mariana fue sí mariana cuando vean el mariana y tú porque lloras me acaban de mandar a la chingada y no sabes cómo llegar o qué no era este monstruo me convirtieron y ahora se aguanta un consejo para todos los que no le gustan coger un consejo los consejos son buenos para todos que pasen buenos días muchas gracias ser guapo me ha generado muchos enemigos pero si eres bien feo ven otro enemigo saludo muy especial para todos los infelices el que no se levantó feliz que vuelva y se acuesta no